Se cuenta que hubo un cuarto rey mago, algunos le han llamado Artaban, que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personas que iban pidiéndole ayuda. Este rey mago las atendía con alegría y diligencia y les dejaba una perla a cada una. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Se topó con muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables y no pudo dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas y luego proseguía su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desvalido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros magos y el niño había huido con sus padres a Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscándolo ya sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó, buscó y buscó, y dicen que estuvo más de treinta años recorriendo la tierra buscando al niño y ayudando a los necesitados. Hasta que un día llegó a Jerusalén justo en el momento en que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, reconoció en su mirada algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento podía ver en sus ojos el brillo de aquella estrella. Aquel miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño que ahora convertido en hombre colgaba de una cruz. Había fallado en su misión y sin tener a dónde ir, se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado tres días cuando una luz más brillante que mil estrellas llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago, cayendo de rodillas ante él, tomó la perla que le quedaba y extendió su mano mientras hacía una reverencia. Jesús le tomó tiernamente y le dijo Tú no fracasaste, al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa.